Esto es Balón Parado, un podcast de la República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y contra Argentina, Buenos Aires. ¿Qué tal César? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Gary? Empiezo contigo César. Para ti, ¿quiénes deberían ser convocados para la selección peruana? Si consideras que va a haber sorpresas, va a haber regresos, va a haber grandes ausencias. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Hola Gary. Hola Samir, a todos los amigos de Balón Parado. A ver, metiéndonos de lleno de lo que será la nueva convocatoria de Ricardo Gareca. Creo que sí va a haber más de una sorpresa. Para mí, como opinión personal, deben estar convocados Carlos Zambrano, Pedro Aquino, Santiago Ormeño y no incluir a Raúl Ruiz Díaz. Eso deberían ser, deben ser las novedades. Pero te lo digo como opinión personal, como gusto. Pero vamos a ver, porque Ricardo Gareca siempre nos trae sorpresa. Esta semana va a anunciar su lista y solamente queda esperar cuál va a ser la nómina final para la fecha triple en la que debemos al menos ganar siete de nueve puntos que se van a disputar. Sí, claro. Está claro que puede haber una más que otra sorpresa. Y bueno, darle el pase a Gary también, que hoy nos acompaña. Y Gary, igual la misma pregunta. Para ti, ¿quiénes consideras que deberían estar en la selección peruana? Si te imaginas que de los nombres que ha mencionado César, ¿estás de acuerdo con él? O a ti se te aparecen otros nombres, otros futbolistas que puedan sumar a la selección, dado que se viene una fecha muy clave para la bicolor. Samir, ¿qué tal? César, ¿qué tal? Un abrazo para ustedes y para todos nuestros oyentes. O sea, sí, de todas maneras, los nombres que ha dado César tienen que estar. Ahora, yo quiero jugar un poquito a ser Ricardo Gareca e ir más allá y apostar por nombres que de repente hasta el momento nadie tiene o no han sido considerados. Por ejemplo, en lo personal, así como dijo César, yo apostaría por Oslin Mora, más allá de la polémica que se instauró en el último fin de semana, ¿no? Con el tema de barcos y la celebración, todo eso. Yo apostaría por Oslin Mora porque, viendo sus estadísticas, es uno de los mejores jugadores en esa posición. Y bueno, y viendo la actualidad también de Aldo Corzo, sobre todo el partido con Universitario, creo que Aldo Corzo, su rendimiento no es el deseado, ¿no? Pero vamos un poco en la delantera, yo creo, bien, estos comentarios son netamente personales y tomando en cuenta la participación de los futbolistas en el torneo peruano, yo creo que Irwin Ávila tranquilamente podría estar. El Cholitos ha ganado a pulso y se está ganando a pulso una posible convocatoria, ¿no? Lo que está jugando con Sporting Cristal ahora es bien interesante y está retomando su nivel, está retomando su nivel ese del 2013, cuando Cristal salió campeón. Y eso es algo que nos alegra a todos los peruanos, ¿no? ¿Quiénes más podrían estar? En la defensa, Ramos, sí, me gusta, Nilsson Loyola, Nilsson Loyola también está teniendo un buen nivel, eso es lo que me gusta de Sporting Cristal, ¿no? Que Sporting Cristal es un equipo que no solo juega bien y es demoledor, sino que sus principales jugadores tienen buenas actuaciones y encima pueden ser elegidos para la selección peruana, ¿no? No solo tienes a los que acabo de mencionar, sino también tienes a Cristófer González, incluso Horacio Calcaterra, que a mí, Horacio, en el medio campo, dámelo siempre. Después juguemos a ver a Josemir Bayón, ¿por qué no? Mucha gente resalta a Hernán Barco, resalta a Farfán, resalta a Ángelo Campos, no lo sé, pero el torneo que está haciendo Josemir Bayón es tremendo. Y ya, para no extenderme mucho, yo convocaría a Diego Melián, el portero de Municipal, lo que tapó ayer, ¡uf! Tremendo, ¿verdad? Si la U no lo empató, fue totalmente por Diego Melián, porque ayer jugó 10 puntos. ¿Pero Diego tiene nacionalidad peruana? Porque tenía entendido que era extranjero. Me parece que sí, ahí ese dato sí no lo tengo, ahí sí me agarraste. Si no, ya Ángelo Campos, ya te tiro otro nombre, un portero invicto. Sí, sí. Samiro, tú igual vas con la misma línea de Samiro, ¿por ahí tienes algún tapadito que crees que Ricardo Vareca va a anunciar en el día de la convocatoria? Sí, yo creo que hay este, dentro de los que han mencionado, estoy de acuerdo en la mayoría, pero, bueno, también, ¿no? Todo lo que estamos diciendo es esa opinión personal, porque todos sabemos que la convocatoria va a ser, si no me equivoco, el viernes. Pero son partidos muy claves y creo, y pienso, me estoy imaginando de que Vareca no creo que se exceda mucho en las sorpresas. Quizás puede haber uno que otro nombre, pero creo que vería más los regresos, por ejemplo, ¿no? De Jordi Reina, lo estoy imaginando, ¿no? Es lo que opino. El regreso de Pedro Aquino. También me animo a decir que va a haber un regreso de Carlos Zambrano y respecto al torneo local, sí también estoy de acuerdo con lo que menciona Dari, ¿no? Yo creo que Aldo Corzo ya no está en un buen presente, un buen presente deportivo, y creo que ahí puede figurar el nombre de Oslin Mora, ¿no? Yo creo que el presente de Alianza, yo creo que Vareca también, que le da preferencia también al torneo local, e incluso en sus declaraciones de la primera convocatoria en la fecha triple pasada, dijo, ¿no? Que si faltaban jugadores, él le iba a recurrir al torneo local, y creo que esos jugadores que están en el torneo local, creo que están en tienda victoriana y en tienda en el Risman. Y de ahí yo creo que están los jugadores sorpresas que puedan sumarse a la selección. Recordemos que Martín Tabara no va a estar, ¿no? Arrastra una lesión fuerte y me imagino que puede aparecer el nombre nuevamente Horacio Calcaterra ahí, ¿no? Que es jugador de cristal. Sí, como vuelvo a repetir, el nombre de Oslin Mora también me atrapa bastante, pero no lo olvidemos que detrás de Corzo estaba Gilman Lora, ¿no? O sea, hay una competencia sana ahí, no sé quién pueda estar o quién pueda figurar, de repente Gareca me sorprende con otro nombre, pero creo que son los nombres más sonados ahorita en la actualidad, ¿no? Si hablamos de la banda derecha, porque recordemos que Luisa Víncula seguirá siendo titular, no van a convocar, no tengo dudas de ello, y además viene de tener un buen partido el último fin de semana con Boca. En el tema defensivo, yo también me inclinaría porque, como decía, la vuelta de Zambrano, esperemos, pero no viene jugando, ojo, que no viene jugando Zambrano. Aparecía en la nómina de Boca el fin de semana e incluso parecía que iba a ser titular, pero no lo fue y no viene jugando, pero creo que le daría mucho a la selección en estas fechas importantes que se vienen, porque nos jugábamos prácticamente todo, y sobre todo el primer partido contra el Chile. Y ahí, bueno, en la delantera, ya mencionaba Jordi Reina, pero también diría que Ormeño también se asoma, pero no tanto como Reina. En ese caso yo creo que sigue Lapadula, sigue Guerrero, y si quiero soltar un nombre, y lo dije, y creo que se acordarán, lo dije en los programas anteriores, yo creo que el nombre de Jefferson Farfón va a aparecer en esa lista, para mi opinión. César. No, sí, sí, también estaba pensando en Farfón, creo que sería una de las principales novedades en cuanto al medio local, ¿no? Mira, según la información que conoció Libero, hasta el momento los delanteros que son reservados para esta fecha triple, puede decir que la federación ha enviado como una carta y que figura en su nómina preliminar, pero eso no quiere decir que están convocados. Es Gianluca Lala Paula, Paolo Guerrero, Santiago Ormeño, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina y André Carrillo. Creo que de esta o seis, al menos Gareca va a llamar a cuatro, no creo que llame a seis de seis, ¿no? Me gustaría ver de nuevo a Santiago Ormeño, está teniendo minutos en León, Jordi Reina también está sumando minutos en la MLS. Creo que Raúl Ruiz Díaz, bueno, siempre a Gareca le tiene confianza, ¿no? Pero como comenté en el inicio, en mi opinión Raúl Ruiz Díaz ya no debe ser convocado porque sí, en deuda con la selección y hasta ahora no moja, digamos que no lleva su buen nivel que presenta en la MLS a la selección. Bueno, André Carrillo sí, pero por ahí leí que André Carrillo está un poco tocado, pero ojalá que su amableza no pase a mayor. Y de ahí creo que lo normal, ¿no? Pablo Guerrero creo que de cajón va a estar convocado y a Gianluca Lala Paula igual. André Carrillo también. Y por ahí la cuarta vacante está entre Raúl Ruiz Díaz, Ormeño o Reina, ¿no? Otro delantero a ver que también se me vino a la mente y que la otra vez comenté cuando en la previa de Perú-Brasil, cuando Pablo Guerrero quedó suspendido, me gustaría ver a Percy Liza. Percy Liza es uno de los jugadores importantes en la actualidad en el cuadro celeste. Y por qué no darle una oportunidad, pero también hay que estar claro que para esta fecha triple, Careca debe convocar a los mejores futbolistas peruanos, ¿no? Si bien, por ejemplo, y cuando digo mejores futbolistas peruanos por ahí me dirán, pero si pide sacarlo Zambrano, pero no tiene titularidad, pero el Kaiser inyecta jerarquía en la saga defensiva y eso es lo que necesitamos ante Chile, ante Argentina y ante Bolivia. Y en cuanto a la defensa, me gustaría ver de nuevo a Miguel Araujo que también está jugando en la segunda división de Holanda. Por ahí creo que no pediría más nombres, pero sí, Bayón también es una alternativa ahora con la baja de Tábara, pero yo tengo una percepción de que Ricardo Gareca no entregará una lista larga, ¿no? De ponle de 30 nombres, de 31 nombres. Creo que la lista será entre 26 y 25 nombres y eso quedó demostrado en la anterior fecha triple, ¿no? Que Ricardo Gareca tuvo la posibilidad de ampliar su lista, pero convocó a los que a él le pareció, es decir, ni sobra ni basta. Convocó una lista que me pareció corta, pero para él, para Ricardo Gareca, le pareció una buena lista de convocados. Yo resalto lo que dice César, que es convocar a los mejores jugadores peruanos. Eso es cierto, pero también hay que ver que los que nosotros consideramos mejores jugadores peruanos, que son los que nos llevaron al Mundial y por ende disputaron la Copa allá en Rusia, a veces no están en su mejor momento, ¿no? Caso de repente Jefferson Farfán, que viene jugando, pero no está sumando minutos. Caso de repente Pablo Guerrero, caso Edison Flores, que son etcétera, ¿no? Y lo resaltas de César, que te dan jerarquía a veces, pero no cualquier jugador te da jerarquía. Ah, no, claro, pues no, claro, exacto. Edison Flores no te da la jerarquía que te lo va a dar Farfán, ¿no? En ese caso, yo llamó a Farfán y a Edison Flores no, ¿no? Hay que como que poner en una balanza los mejores jugadores y los que te dan la jerarquía que son los que necesitas para enfrentar este a Chile, ¿no? Porque Chile, por más que venga con serias bajas, sin Vidal y sin Vidal y Medel, o sea, es Chile. O sea, no es que, ah, ya, viene sin sus mejores jugadores, entonces lo pasamos por encima. No, no, eso descártelo de todas maneras. Y ojalá que haya sorpresas, ojalá que haya buena... Bueno, en realidad, por más lista que aparezca, ningún peruano se va a sentir conforme. Eso está más que claro porque cada uno, sobre todo los hinchas, siempre van a tirar esto por los jugadores que defienden, ¿no? Pero esperemos de que Gareca tenga una lista un poco más amplia, no sea tan corta y que sea más justo con los rendimientos de los futbolistas, ¿no? Con la actualidad de los futbolistas, mejor dicho. Gari, pero ¿y eso? Y antes de pasar a Samir, veremos si Gareca va a apostar por, entre comillas, por su vieja confiable, ¿no? Por seguir apostando por futbolista que llevó a la selección a un mundial después de tres décadas, ¿no? O si no veremos a un Gareca que va a apostar por un equipo diferente, por ejemplo, no sé, cambiar la saga defensiva, llamar a Zambrano, incluir a Pedro Aquino. También veremos cómo va a ser, cómo, digamos, cómo Gareca se va a asimilar este panorama que no es para nada fácil para la selección, teniendo en cuenta como arquitectero que debemos de al menos conseguir siete puntos de nueve posibles para seguir soñando con Qatar si no nos despedimos de la cita mundialista. No, sí, está claro y algo de lo que mencionaba Gari es verdad, ¿no? O sea, este, creo que ningún hincha va a estar de acuerdo hoy en la actualidad por lo que también dejó la selección en la fecha triple pasada, o sea, el nivel que mostraron, si hacemos un resumen, está por debajo de los siete puntos, seis puntos, o sea, en los tres partidos el rendimiento de la selección ha sido muy bajo y creo que, a raíz de eso, creo que el hincha ha empezado como que a cuestionarse y a lanzar nombres, ¿no? A lanzar nombres de jugadores que empiecen a, o que quieren que empiecen a renovar esta selección, pero también este detalle es que, y como lo hemos tocado acá, es una fecha triple muy clave para la selección porque, o sea, tampoco se puede improvisar y desde esa perspectiva yo siento que Gareca tampoco va, como bien menciona César, no creo que lance una convocatoria tan extensa. Eso sí, creo que la experiencia le quedó de que en la triple fecha pasada convocó lo justo, ahora dudo mucho que convoque lo justo, creo que va a convocar lo necesario, lo que necesita, porque si recordemos que hay futbolistas con cartulinas amarillas que pueden perderse partidos claves, ¿no? Mencionar algunos como el vínculo, por ejemplo, que es por la banda derecha y pensar muy bien a quién convocar en esa zona, ¿no? Hemos tocado el tema de que Corso no viene bien, puede aparecer un nombre como Mora, pero Instalora también, de Formicristal, pero es eso, ¿no? Es una fecha que no podemos improvisar tanto con muchos nombres y desde ahí yo siento que Gareca va a apelar a lo que venía sumando y lo que venía tocando. Sí siento que va a haber algunas novedades, lo que sí me podría, me causa, digamos, una intriga es saber si en la zona de delantera va a seguir continuando con Rui Díaz, ¿no? Como mencionaba César y creo que Gary también está de acuerdo, creo que los tres estamos de acuerdo que Rui Díaz no ha dado la talla hasta ahora nuevamente y creo que curiosamente sigue metiendo goles en la MLS, creo que necesita un respiro y quedarse por allá y darle la oportunidad a Santiago Bormeño. Creo que nos va mejor, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero nos va mejor cuando hay un nueve grande, alto o con mucha fuerza arriba, que digamos que un delantero que tiene capacidades, condiciones como Rui Díaz, pero creo que no nos ha ido tan bien teniendo un delantero que es, digamos, el tamaño medio para abajo, ¿no? No sé si estarán de acuerdo con eso conmigo, pero me causa intriga saber quiénes van a ser los delanteros convocados, porque también la plaza que vamos a visitar después de, bueno, que vamos a jugar después de Chile es Bolivia. Y creo que ahí para mí el nombre que tiene que jugar es ser teormeño, si hablamos de aclimatación, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Samir? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay dentro de todos los tipos de delanteros, están los que no meten goles, pero te hacen el trabajo sucio, como le dicen, ¿no? Te hacen el trabajo sacrificado. Ahora último que conversé con Aldair Rodríguez, él es uno de ellos, por ejemplo, uno de esos futbolistas que no anota, pero te cansan los rivales, te pica los espacios, te genera espacios, le da movilidad al equipo, le da una dinámica al equipo, hace que sus compañeros vayan hacia adelante, él se desmarca y apoya a sus compañeros en la zona de ataque. Y esos delanteros, a mí dámelo siempre, ya, no anotas, ok, pero si me vas a generar una oportunidad y una chance para que el que viene atrás la meta, bienvenido sea. Ese es el delantero que tal vez necesita Perú y que lamentablemente Ruiz no puede hacerlo, ¿no? Y en los minutos que ha entrado, porque también hay que ser un poco honestos, Ruiz no ha tenido la oportunidad, bueno, sí ha tenido la oportunidad de disputar 90 minutos, pero ahora último no, que las veces que entra no lo hace, o sea, para más divagando en el campo o perdido en el campo o quiere coger el balón y por el ímpetu la manda arriba y chao. Y eso no es lo que necesita Perú, ¿no? Pero yo, y ahí creo que ese lugar es La Padula para, La Padula con este, con Paolo Guerrero o Santiago Ormeño, o sea, de todas maneras, ojalá, ojalá que no tenemos nada en contra de Raúl Ruiz Díaz, es un excelente goleador, campeón con un universitario, ahora último va a jugar una final con el Sial Sander ante el León, es ídolo allá en la MLS, pero para Perú necesitamos otra característica. Sí, aparte, aparte, a ver, de lo que mostró Perú en la fecha, en la anterior fecha triple es que abusó mucho del fútbol, es decir, a lo que me refiero es del pase corto. Y con el posible llamado de Santiago Ormeño, vas a tener un jugador de talla alta para ya no abusar del fútbol y meter un centro al área, meter un pase profundo al área y hacer daño, ¿no? No sé, en pleno partido de Chile, un encuentro cerrado, quizás, no vas a seguir jugando con el pase corto, sino que también debes meter un cambio de orientación, buscar un centro, buscar una pelota parada para llegar al menos por arriba y así llegar al gol. Y para esto Raúl Luis Díaz no aporta, creo que aporta poco nada a lo que Perú va a necesitar en esta fecha triple y al contrario tener delanteros altos que te degasten, mejor dicho, que el que degasten al rival le va a venir bien a Gareca y a la selección peruana. Sí, está mostrado que el nombre de Ormeño empieza a sonar cada vez más fuerte y sobre todo en esta fecha triple y por el presente que lleva. Veremos, veremos qué nos espera en esta convocatoria, si habrán sorpresas o no y si habrán regresos, ya lo veremos. Antes de cerrar el programa, invitar a nuestros seguidores, a nuestros oyentes de participar de la pregunta para ustedes, quiénes deberían sumarse a la selección peruana en esta fecha triple, ya le hemos mencionado a Gary, César y yo nuestras opiniones, eso no indica que va a ser así, pero participen y ver quiénes podrían sumarse a la selección porque son partidos importantes lo que se le viene para la bicolor. Depende mucho de aquí en esta fecha triple lo que pueda ser nuestro destino con miras a Qatar 2022. Esto ha sido el programa del día de hoy, mi nombre es Samir Balta, acompañado de Gary y César cerramos el programa del día de hoy, nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. ¡Chau! Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcasts y las redes sociales de La República.